¿Qué celebra la fiesta de la ascensión? 40 días después de la gloriosa resurrección de Jesús, nuestro Señor ascendió al cielo. La ascensión de Cristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios, de donde vendrá de nuevo. Esta humanidad, mientras tanto, lo esconde de los ojos de los hombres. Antes de ascender en presencia de sus apóstoles, los comisionó para continuar su ministerio de redención, diciendo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos.